Almería es tierra de contrastes. La provincia andaluza más oriental presenta en medio de los cultivos en invernaderos... ...una serie de humedales costeros fundamentales para las aves. Los espacios de la Arrendatura 2000, Albufera de Adra o Punta en Tinas, Sabinar... ...son un ejemplo de ello. Sorprende su situación en un espacio semidesértico y rodeado de cultivos intensivos... ...en los que la bifauna encuentra una fuente permanente de alimento y tranquilidad... ...que se anuncian como la antesala de la Joya Marítimo Terrestre de Almería... ...el espacio de la Arrendatura más conocido y emblemático, el Cabo de Gata Níjar. Sus aguas cristalinas y las del Mar de Alborán albergan una enorme biodiversidad. En sus fondos marinos destacan las praderas de Posidonia Oceánica... ...una planta acuática que sólo habita en el Mediterráneo. Pero esta costa es también una oportunidad para el desarrollo sostenible... ...y la creación de empleos verdes. Este espacio de la Arrendatura 2000 es el lugar ideal para la práctica del submarinismo... ...una actividad económica compatible con la conservación del litoral. Es el primer parque marítimo terrestre de Andalucía... ...con lo cual al estar el medio marino también protegido... ...los fondos son espectaculares... ...la temperatura del agua, la temperatura en superficie durante todo el año... ...también es la idónea para la práctica del buceo... ...así que en un espacio como este se nos antojaba... ...y bueno, no imprescindible, pero sí necesario... ...el ofrecer una actividad como el buceo. Y como contraste, el desierto de Tabernas. Este espacio de la Arrendatura es la única zona desértica... ...de todo el territorio europeo... ...y nos ofrece un paisaje sobrecogedor. Aquí han colocado sus cámaras de filmación grandes del cine internacional... ...abriendo un mundo de posibilidades en la industria del cine... ...para este ecosistema dominado por el sol. En estos áridos paisajes de la Red Natura 2000... ...se suceden también las cuevas, auténticos tesoros geológicos... ...como la Cueva del Agua en el espacio de la Red Natura... ...Cars en Yesos de Sorbas. En esta comarca almeriense se desarrollan aún oficios tradicionales... ...que se han ido reinventando y han encontrado... ...en el turismo nacional e internacional... ...la demanda de sus productos que permiten mantener esta actividad. Ahora se está moviendo bastante el turismo interior... ...pero la gente viene aquí, no es que venga a la costa... ...y dice voy a comer el pueblo de interior... ...no, vienen especialmente al pueblo a buscar... ...los espacios que tenemos en el pueblo... ...hacer alfarerías hay en todos lados... ...pero alfarerías que usen barro refractario... ...que es resistente al fuego... ...solo están concentradas en algunos puntos de España... ...y aquí especialmente en Sorbas... ...hay muy buena tierra para lo que es el fuego. Para Andalucía formar parte de la Red Natura 2000... ...supone afianzar la conservación de sus espacios naturales... ...así como la apertura de nuevas oportunidades... ...para el desarrollo y el empleo en las comarcas andaluzas. ¡Gracias! 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 ...